Alguien Me Dijo Alguien Te Supo Amar Y No Te Hace Llorar Como Yo Que Lograste Olvidar Que Fue Mas Fácil Que Decirme Adiós Que Ahora Si Vives Feliz Que Encontraste Alguien Mejor Que Yo Entenderé Que No Hay Amor Pero Dime Que Hago Yo Con Este Amor Si Yo No Se Olvidar Enseñame A Olvidar Enseñame A Vivir Sin Ti Dime Cómo Olvidas Tanto Amor A Ti De Fácil Dime Que Debo Hacer Para Olvidarte Enseñame A Olvidar 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 Enseño a olvidarte, yo no sé vivir sin ti